Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández Brescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Susmaría Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Giorgio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa salud? Regularcita, nada más. ¿Y cuántos años tiene su suegra? Por la cuenta de ella está arañando los cien. Por la cuenta mía, ciento ocho. Imagínese. Ya está pensando con muy buen juicio. La cuestión fue que la hija empezó a llorar. Después los nietos. Bueno, se vinieron a consolar a las siete de la mañana. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué vamos a hacer? A las siete de la mañana, desayunar e irnos a la cama. Bueno, pero ya para el año que entra, ya no tienen esa preocupación. Porque ya para esa época, ya su suegra entregó el equipo. Póngase veinte pesos de multa. Por pensar en las mismas tonterías que mis suegras. ¿Qué le pasa? Acuérdese de la recomendación del doctor. El corazón. El corazón. Puede entregar el equipo, ¿no? Sí. Bueno, póngase, quítese los veinte pesos de multa. ¿Cómo se sienta ahora? Gracias, señor juez. Muy bien. Cien cuotas de apeso, póngase. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No puede sentirse mal porque son cien cuotas de apeso. Dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Doña Ausencia ha regalado que acusa a Tres Patines y a su empleada de obligar a su esposo. Ah, al esposo de la empleada de Tres Patines. No, al esposo de Doña Ausencia, a salir a la calle en paños menores. ¿Eh? Llame a los encartados en ese menoricidio. En el acto, señor juez. ¡Doña Ausencia ha regalado! Presente. Siga llamando, secretario. ¡Filogonio Viruta! Aquí, señor. Aquí. ¿Qué le pasa? ¿Qué pimienta tiene, Diego? Siga llamando, secretario. Ni nada. ¡Clementina Picaporte! ¡A la orden, señor juez! Siga, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la vea! ¡A la vea! Felicidades para todos en el día de hoy. ¿Me entiendes? Que se lo merecen, porque se lo han ganado todo el mundo trabajando. Para todos. ¿Eh? Incluyendo a mí. Hombre. ¡Hombre! Una licitación particular. Sí. Muchas gracias. Exactamente. Yo no esperaba menos de usted. ¿No lo esperaba? No. Porque como usted siempre es el delincuente... No, pero figuras de tú siempre hay que... Bueno, pues me ha agarrado usted en un momento que no tengo con qué recíprocar. Pero tratándose de usted, para que usted vea que este juzgado lo aprecia. ¡Secretario! Póngale diez días de arresto. Perdón, diez días especiales. ¿Para qué te sacrifican tanto? No, pero bueno. Son diez días especiales de arresto que va a usted a estar con él en su casa, con comida especial, cama especial, todo especial. Está bien. ¿Me parece bien? No, no, está bien, está correcto. ¿Tú lo vas a pasar conmigo? No, señor. Yo no puedo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver quién acusa a quién. Acuso yo. A usted. Sí, señor juez. Y si usted no hace una justicia que valga la pena, me haré la justicia, por mis propias manos. ¡Ja! Se va a hacer el araquiri. ¡Respétenme, señor juez! No me diga nada para... No, no, lo voy a respetar. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Cien pesos de multa! ¡Ay! Para que vaya comprando los materiales. No, 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 no haga eso, señor juez. Lo que nosotros quisimos decir que somos insolentes, señor juez. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Secretario! El segundo, póngale cien pesos de multa al señor. ¡Póngale cien pesos de multa al señor! ¡Pero escuche mi hombre de Dios, por favor! ¡Pero! ¡Eh! ¡No le escuche nada, chico! ¡No le ponga atención! ¡Pero por qué no! ¡Está lo siento! ¡Cállese la boca! ¡Que es un insolente, secretario! ¡Póngale! ¡No, no, no! ¡El primero póngale! ¡Se lo acepté! ¡Sí! ¡Pero el segundo póngale! ¡No se lo acepta! ¡Está bien! Porque usted no puede decir, póngale, el único que puede decir, póngale, ¿qué soy yo? Bueno, pero dilo, dilo y afíncalo, chico, que el viejo ese... Secretario, póngale a tres partidos cien pesos de multa por meterse en lo que no le importa. Ah, esto no me importa. No, señor. No, señor juez. Está bien. Se lo puse. Ya le puse la multa. Pero permítame que le diga que lo que quiso decir don Filogonio es que monetariamente son insolventes. Es familia tuya, es viejo, familia tuya. Ya, esa es la voz. Familia tuya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Sí, no, manzito. Sí, no, manzito. Sí, no, manzito. ¿Quién estás allí? Sí, no, manzito. A ver, secretario, ¿qué fue lo que usted me dijo? Yo no tengo miedo cuando tú levantes el cartón. Yo no tengo miedo cuando levantes el cartón. Cuando los dos acá eres cuando los demás. ¡Silencio! Póngale la multa a don Filogonio. Muchas gracias. De verdad. ¿Y también a la de mi señora la va a borrar? Correcto. Sí, y borra la mía también. Secretario, también. No, no. No, no. El único que puede decirle al secretario, borra, es el señor juez que soy yo. Yo no se lo puedo decir. No, señor. Eso te digo que yo no se lo puedo decir. No, señor. Pero díselo tú, chico. Y con entereza. No, señor. No se lo digo porque a mí no me da la gana. Está bien. A lo mejor en cualquier momento te da la gana de decirlo. Y le dice el secretario, borra. No, no, no. No, no lo voy a decir. Seguro que no lo voy a decir. Está bien, está bien. ¿Ya me entienden? Yo no voy a decir, borra. Está bien, está bien. ¿Te quiere jugar algo que lo dice? Mire, le voy a decir una cosa, Tepatí. Si. En el lugar no se puede jugar. Pero, para demostrarle a usted que cuando yo digo una cosa es lo que yo digo, me apuesto que quiere apostarse. ¿Usted quiere jugar 100 pesos? Sí, señor. ¿100 pesos? Sí, señor. 100 pesos. Sí. 100 pesos. A que tú dices, borra, en cualquier momento lo dice y la mucha mía queda exomedad. Sí, sí, yo pierdo. Sí. Usted cumple 100 días. Y si usted pierde, yo agarro los 100 pesos. Espérame aquí, mírame bien, mírame bien. ¿Qué le pasa? Yo salí con la cara de vos, voy para la calle. ¿Por qué? ¡Silencio! ¿No? ¿Por qué? No, hombre, como voy a cumplir 100 días y gano, chico. Si gano, yo gano 100 pesos, igual que lo que yo pongo aquí. Ya digo, póngalo 100 pesos. ¿Qué le pasa? Que no pega esto. Vamos a salir. ¿Qué es eso? ¿20 y 20? Son 40. ¿Y 20? 60. ¿Y 20? No, no, no. No, no, no. No, 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 60. ¿Eh? 60. 80. 80. ¿Y quién? ¿Y lo tuyo? Es lo mío. Secretario. Dígame, señor. El dinero de las multas de antes de ayer, póngame 100 pesos. Mira cómo funciona esto, mira cómo funciona esto. ¡Mira cómo funciona esto! Aquí está, el que está jugando no es el señor juez, es el juzgado. Sí, ah, es el juzgado. Claro, el que está jugando. ¿Usted? Que está lo siempre. Ahí está. Si tú lo dices, agarro y es mío. Si no lo dices, es tuyo. Es mío. Está bien. Bueno, vamos a ver. Eh, yo... ¿Te acuerdas bien bien la palabra que tú tienes que decir? Bueno. ¿Tú tienes que decir? ¿Eh? ¿Eh? Dios mío. ¿Usted lo que quiere que yo diga es? Sí. ¿Un lápiz? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Lo que está escrito, quitarlo. Sí. Pero yo no lo voy a decir. Está bien, no hay problema por eso. Sí. Bueno, don Filogonio, ¿qué fue lo que le sucedió a usted con esta gente? Casi nada, señor juez. Ajá. Esta señorita que está aquí... Sí. ...es una atrevida y una fresca. ¿Sí? Señor juez, protesto. Protesto de las injurias. Yo he venido aquí a ser juzgada. Sí. No he escuchado estas reliquias de museo. ¡Ah! Señorita. Sí. Aquí hay libertad de expresión. Pero le suplico a usted que espere a que yo le ordene hablar. Está bien, señor juez. Pero ni atrevida ni fresca. Yo soy hija del capitán de los Cerenos Particulares que se retiró con las más grandes honores hace casi un mes. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Su papá fue capitán de Cerenos? Sí. Sí, señor. Un tipo de hombre. Cuando se ponía su uniforme de gala y su sombrero de cuatro picos. No, 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 no. De cuatro guantes. ¡Cuatro picos! Ahora está bien. Mire, señorita. Como uniforme. ¿No se usa sombrero? Ah, no. ¿Y qué se usa? ¡Gorra! ¡Ah! ¡Gorra, hermano! ¡No, no, no! ¿Lo dijiste? ¡No, no! ¡Por mi madre! ¡Ah! Dije gorra. Con G. ¡Gorra! No es lo mismo. ¡Silencio! Con la gorra E con B de burro. Sí. Y gorra E con G. ¡Gelatina! Sí. ¿Cómo gelatina? ¡Gelatina! No, no. ¿Qué es gelatina? ¿Sabes que no es gelatina? No, señor G. No hay latina, gelatina. No, no. No hay latina, dragonesa. No, no, no. Bueno. ¿Por fin qué fue lo que sucedió? Yo se lo voy a contar, que lo sé mejor que nadie. Ah, sí. A ver. Sí. Está ahora en el establecimiento de nosotros. Sí. Nosotros en el establecimiento de nosotros. Pero nosotros está ahora en el establecimiento de nosotros. En el establecimiento, sí. Y llegó el par de reliquias a actividad. Bueno, son cuatro pesos rapidito. Y si no les gustó, no vuelvan, ¿eh? Y no, otro horas para un café. ¡Ah! ¡Ay, clientecito! Óyeme, mi vida. ¿Eh? Ya tú sabes lo que te tengo dicho yo a ti, Clementina. A la gente que viene aquí, hay que tratarla con buen modable, mi cariña. Ay, eso es lo que hago siempre, Tres Patines. No es verdad que te estoy observando. Ay, pero mírate. Mira. ¿Eh? Mira. Mira para la puerta. Sí. Tremendo par de marchantes, ¿eh? Siéntate aquí, amorcito lindo. Pichoncito de tu mima. Aquí, aquí, aquí. Pon la silla, pon la silla. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No te hiciste daño? Hice un aterrizaje perfecto, ¿verdad, muñequita? Ay, sí, 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 muñecón de mi vida. ¿Qué van a tomar los muñecones? ¿Qué es eso? Oye, pero ya tu hermiento es el suyo, ¿eh? Eh, cálmese, 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 se desarma, se desarma. Pálmate. No, no, no te hagas mala sangre. No me ha... Que se te, te sube la presión. Gracias, muñeca. Mire, señorita. A mí me hace favor de traerme un traguito bien fuertecito. Ándale. ¿Y el ruco? Y yo me... ¿Cómo? Cálmese, cálmese, ¿qué te va a tomar? Yo me voy a disparar otro. No, mi rey, que va. Acuérdate que tú no puedes tomar nada fuerte. Tú vas a echar a perder tu dieta. Es verdad. Entonces, denme un vasito con leche bien fría. Bueno, bien fría. Sin azúcar. Sí, señora. Entonces, un trago fuerte para la muñeca de trapo. ¿Qué? Y vasito de leche para el reyecito de cuerda. Sí, 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 sí. ¡Poca! Mi hija, cálmate, cálmate. Siéntese, siéntese, siéntese. ¡Filogoncito! Siéntese. No te exites, filogonio, que te fermentas. Se fermenta, sí. ¿Qué? ¿Y tiene problemas la parejita de tórtolos? Sí, señor. Sí. Sí tenemos problemas. Cuéntale, muñeca. Cuéntale, por favor. Sí, señor. Cuénteme. Dígame, señorita, dígame, cuénteme. ¿Cómo, señorita? ¿Eh? Mi muñeca, señora. ¿Ah, sí? Sí. Hace cinco años que nos casamos. ¿Cinco años? Nada más que cinco años. No se nota, ¿verdad? Imagínese, ¿cómo estarán cuando lleguen a los 50 años de casados? Pues yo pienso estar igual que ahora, señor. Sí, lo puede estar, lo puede estar. Digo, vaya, si lo embalsaman bien, compadre. Sí, sí, sí. No. Pero cálmate. ¿Y lo boncito, por Dios? Sí, hijo. Qué irrespetuoso es este sinvergüenza. Venga, es mal genio, mi muñequito. Te haces daño. Sí, hombre. Se te hunde el riñón flotante. ¿Tiene un riñón flotante? Sí. Ahí voy, ahí voy. Un traguito para la reina de la manteja. Y lechisito para el platinado. Señorita, ¿tiene usted que saber que mi pelo es de este color desde que nací? ¿Eh? El árbol genealógico es de origen noruego, señorita. Noruego. Mira, 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 mira. Ay, tú has descendido de un árbol. Porque tienes todas las apariencias de un mono blanco del Amazonas. ¡Oh, por favor! ¡Córa, sí! ¡Dame la vida! ¡Pilo boncito! ¡Pilo boncito! ¡Por Dios, cálmate! ¡Venga, cálmate! Acuérdate del riñón. Oíste. Más de pensar de lo que me dijo me da coraje. ¿Qué coraje te va a dar? Me da coraje de lo que... ¡Cálmate! ¡Qué tan bien! ¡Qué tan bien! ¡Qué tan bien! ¡Pilo boncito! ¡Ay, maldita! ¡Ay, filo boncito! ¡Te lo dije, ¿ves? A ver, ¿para qué usted saca a esta gente a la calle? Se me ha roto el pantalón de la parte delicada. Se le fue por la pestaña, se le fue por la pestaña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vámonos, pichoncito! ¡Vámonos, que yo te lo coso en la casa! ¡Vámonos! ¿Qué, qué? De aquí no hay quien me mueva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Óigame, mire, óigame. ¿Cómo se llama él? ¡Filo boncito! Ah, ¿cómo? ¡Filo bonio, señor! ¡Filo bonio! ¡Qué difícil se lo han puesto! Óigame, quítese el pantalón, que yo voy a hablar con la empleada Clementina para que se lo cosen un momentito, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Ay, pronto, eh! ¡Sí, sí! ¡Quítatelo, filo bono! ¡Quítatelo! ¡Ay, sombra, viejita! A ver, ten cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, Dios mío, que no lo vean! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta buena! ¡Conga, conca, conca, conca! ¡Sí, viejita! ¡Ay, vaya, vaya! ¿A usted no se le rompió el vestido? ¡No, no, no! ¡Ella no se cayó, señor! ¡Ella no se cayó! ¡No lo sé! ¡Pero no tengas mal genio, mi vida! ¡Ahí está! ¡Ven a ver! ¡Mira! ¡Ay! ¡Una pulmonía la agarra cualquiera! ¡Momentito! ¡Esto está en serio! ¡Pronto, por favor! ¡Tápale, tápale, viejita! ¡Toma tu lechita, mi amor! ¡Ahorita comí el coraje! ¡Tinche, me da leche! Mi vida, a favor, agarra una aguja ahí y cócele el pantalón este al viejo ahí, a mi favor, ¿ah? ¡Yo! ¡Sí! Que se busque un sastre que se lo sursa yo, ¿por qué? Pero, mira, ¿entiendes que me entiendes? Bueno, que si no se lo cose el viejo eso lo vamos a tener hipotecado ahí todo el día, chica, hombre. ¡No se va a caer! ¡Que no se va! ¡No se va! Ahora verás. ¡Sí! ¡Fuego, fuego, que se quede la casa! ¡Sí, tío! ¡Ay, pero, goño, corre! ¡Porque, que nos quemamos! ¡Fuego! 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 ¡Esta, no dejes, ya, tú, mi viejo! ¡Elman! ¡Cira, papá! ¡Acá, acá! ¡Cira, acá! ¡Elman! ¡Cira, papá! ¡Acá! no 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 que que se diga lo de este pobre hombre en la calle y en esas condiciones si oye Clementina y yo nos paramos en la puerta y a la media cuadra ya tenía más de 500 muchachos corriendo en la tracha la muñeca bajada con la gente y el viejo corriendo adelante oye corriendo dice usted corriendo corriendo no puede correr el hombre no yo lo digo por sus años si el quiere correr que corra que corra no 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 por mi madre dije corra corra de correr no eso que usted quiere que yo diga no bueno y por la declaración de la mayor culpable fue la Clementina ay señor juez es que esta gallina vieja no debería salir del gallinero si usted le ve figura de gallina es porque se siente zorra borra secretario no 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 zorra zorra con zeta con zeta pierda las esperanzas porque yo no voy a des eso si usted quiere si usted quiere que yo venga bueno pues entonces activa el juicio este porque tengo que ir para donde esta mamita chico donde esta su mamita como donde esta mamita en cama chico si acostarla pero no sabe lo que le paso a mamita no si usted no me lo dice yo no lo puedo saber resulta que la noche de la noche de la noche buena si la noche de la noche de la noche buena la noche de la noche de la noche buena que fue la noche no que fue cuando sea la noche de la noche buena esta bien ok ella despues que comio ovíparamente comio si ovíparamente no ovíparamente 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 no se comio como un jugo frito ovíparamente esta bien esta bien esta bien Y entonces después dice, voy a comerme un pedacito de membrillo y después voy a cerrar con una nuez. ¿Quién habló? Su mamita. ¿Tú estabas allí? ¡No, señor! Bueno. Su mamita, sí. ¿Y se comió la nuez? Se comió la nuez, chico. Y ya tú sabes. Óyeme, aquella nuez se le traba en el tramo que da de las amígdalas a la boca del estómago. En ese tramo. Y la vieja se estaba inficiando, chico. ¿Inficiando se estaba? ¿Cómo? Que se estaba asfixiando. ¿La viste, chico? No, señor. Sí, asfixiando. ¿Sí? Se le puso un día respirando. Pero ven acá. Pero con una nuez se estaba asfixiando. Sí, porque ella se la trago entera con todo en la cáscara. ¿Con cáscara? Yo le dije, quítale el carapacho a ese animal. No, chico. ¿No lo ha visto? Comerse una nuez con cáscara y todo. ¿Cómo que quién la ha visto? ¿Sí, quién? Lo vi yo, chico, que estaba allí. Por Dios, ¿qué te pasa? Oh, sí, está bien. Hombre. Ya lo sé, es una explicación que le estoy diciendo. Pero eso me parece una cosa infantil. Completamente, chico. Sí. Bueno, la cuestión... No, 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 eso no, chico. La... Yo sé que usted lo dijo así de eso. Por una exclamación. Sí, claro. Eso voy a hacerle yo a la fábrica de nueces. Es una reclamación por los daños y perjuicios ocasionados. No, no, pero es que la nueces no se fabrica, entre patines. ¿Cómo que no se fabrica? No se fabrica. ¿No? No, señor. Son de creación. No, la produce el nogal. ¿La produce? El nogal, el nogal. ¿Nogal? No sabe lo que es el nogal. Sí, nogal. Vaya, es de la misma familia de los avestruces y las... ¡Hágame usted el favor! Ya no sé, no. ¡Hágame el favor! ¿Te conseguiste una? ¡No, señor! Bueno, dígame, vamos a dejar eso. ¿Cómo sigue su mamita? Imagínate, chico. Oye, ya no puede hablar nada. Ya no habla. No. Y le ha quedado un ronquido, porque tiene la nuez aquí a tragarse. Le ha quedado un ronquido de lo más impasivo, porque vaya, es pura música de Navidad. Ajá. El ronquido de ella. La cosa más rara, ¿verdad? Sí, Clarissa. Ella se queda dormida así. No se te va. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No, 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 no se dice gorra, Trapate. ¿Y cómo? Borra. ¡Borra, señor! ¿Qué le pasa a Navidad, chico? Está bien. Está bien, tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como primera resulta, reafirmo que si aposté y perdí, no tendrá usted que pagar ninguna multa. Está bien, chico. Y aunque le parezca extraño, por querer tu pira, pues, con el cuento de la nuez, tendrá que cumplir un año. ¡Gosa de la vida, chico!